En la experiencia educativa, esta monografía se fue desarrollada por mi compañero Grecia Silva, José Martín y mi persona Gabriela Chapada. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha buscado la manera de comunicarse y expresarse a través de los simbos. Una vez llegue a este punto, el encuadre articulado pasa a ser el medio más importante de transmisión de cultura. Pero, si se asume de que el simb es y ha sido un recurso que ha permitido numerosos procesos culturales y que ha contribuido en la manera en que la ciudadanía se ha ido desarrollando, estamos dando pie a la transformación de una nueva sociedad educativa.